Siguen las calles, fumando, bebiendo, más que nunca, parece que el diablo se desató. Usted va a calles, plazas, lugares, a cualquier sitio y está repleto de jóvenes. Usted se mete, han muerto 450 personas del año pasado para acá, 130 solamente en lo que va de año, metiéndose un alcohol, mezclado hasta con perro muerto. Sabía que le muelen animales y cosas para lo que se llama el proceso de descomposición y fermentar la bebida. La vaina que están dando ahí, que ahora no se puede confiar aquí porque ahora te venden los que beben. Yo no tomo, gracias a Dios, ningún tipo de alcohol. Desde hace 21 años no me tomo un trago, porque cuando andaba al mundo no se tomaba su traguito. Pero gracias a Dios, asumiendo la palabra, 21 años no tomo alcohol, cosas. Pero usted se mete de esa vaina, usted no se mete una chata de que se yo cuando, que sabe usted, de Triculí, de Declerén, de Pity Allen, esa vaina, nombre tu haitiano, una cosa. Yo no entiendo cómo es el dominicano, porque no hay cerebro ahí. Usted no agarra y se mete una juca con la saliva, que sabrá Dios dónde agarraron esa piedra y qué carajo le echaron. Y usted se mete eso a la boca y la comparte y comparte VIH, y usted comparte, bueno, no vamos a poner VIH para que no digan que son ignorantes, pero usted comparte hepatitis a través de la saliva y todas las demás, enfermedades contagiosas. Usted se mete de todo. Hay gente que se mete cocaína, marihuana, mete de todo su organismo. ¿Y por qué no la vacuna? Usted me dirá, ah, pero que la vaina es la vacuna, entonces me voy a poner la vacuna para yo seguir con Macarilla y para yo seguir con el distanciamiento. Lo que la vacuna le proporciona es una inmunidad más efectiva y más alta que hace que los efectos del virus sean más atenuados y que a usted no lo mate cuando le dé. Y que la gripe, cuando el virus agarra y se le mete a la garganta y se va a los pulmones y le hace neumonía y le hace emolias para que usted me entienda, o que tiene paros cardiorrespiratorios, cardiorrespiratorios, que usted tiene problemas de tromboembolismo y toda esa cuestión, si de ACV, usted no se muera y el porcentaje de usted vivir es más. Entonces, mientras más estemos vacunados, menos posibilidades de que se siga contagiando y muriendo. Yo no creo esos números que están subiendo, las tasas de positividad. Han vacunado dos millones de dominicanos, el presidente ha hecho un esfuerzo. Cuando los americanos no le cumplieron con la AstraZeneca, el hombre, y hay que agradecerle, miren, a un delincuente, a Miguel Vargas Maldonado como canciller, y a Danilo, que se jugó y hubo una fricción ahí cuando el embajador James Wally Bruster dijo que aquí había pista de aterrizaje y que en República Dominicana la droga era una cuestión y él se enojó, fragmentó un poco la relación y aperturó sus relaciones con China. ¿Dónde sabe qué permitió eso? Que esas relaciones son las que han salvado a este pueblo. Dos millones de dominicanos y dos millones más de vacunas de la Sinovac, de la China, es la que va a tener cuatro millones de dominicanos que ahora, ustedes saben que vacunaron primero a los grupos vulnerables con enfermedades inmunocomprometidas, a las personas que, a los adultos mayores con problemas de diabetes, con problemas de renales, a los médicos que están en el primer frente de batalla, a los militares, a los comunicadores, y ahora a la población en general. Y eso hay que felicitar, esas dos millones de vacunas, porque el hijo Abinadera ha hecho, bueno, reconoció que se equivocó. Lo que hay que hacer es investigar el contrato. ¿Quién se lo hizo? Hasta la Seneca, 8.016 millones de pesos, dado por adelantado en un contrato leonino que perjudica al pueblo, eso hay que revisarlo. Pero si la población sigue desenfrenada, el único remedio es la vacunita. Pero porque usted le ponga la vacuna no quiere decir que usted va a andar sin la mascarilla. Yo soy Superman. Y no me entran balas. Porque si usted, de los mal comidos de República Dominicana, dentro de los 5 millones que están mal comidos aquí en este país, si usted es una persona que no mantiene hábitos de higiene, hábitos alimenticios, saludables, usted es más vulnerable para morirse. Entonces, con la vacuna usted se refuerza su sistema inmunológico, usando la mascarilla y evita que le entre, y el distanciamiento que tenga contacto con el virus. Y eso entonces es algo, en ese sentido, que el presidente pudo resolverlo. Y el llamado que hace la vicepresidenta de la República, hay que felicitarlo. Y hay que ver la valentía con la que se ha hecho. Y ojalá que el pueblo siga aplicándose esa vacuna que, dicho sea de paso, para que ustedes vean. La AstraZeneca ha tenido escándalo en todo el mundo, de tromboembolismo y cosas por el estilo. Y esta Sinovac, aunque tiene un porcentaje menos de protección, sus efectos secundarios han sido menores. Ah, qué bien. Muchachos, cuando yo me doy un traguito, quieren un chin, pero este para mí, muchachos, voy a tener que mandarla preparada a ustedes. Dícenme que le hace agüita a la bogueira, monta loco por saber a qué que sabe esto. Mira, y aprovecha, pero tiene que hacer promoción el gozo. Entonces hay que felicitar al presidente. Ojalá que en ese esfuerzo, a los ignorantes se le quiten esos mitos, y eso está bueno porque toda esa cosa negativa usted se la mete. ¿Cuántas cosas, cuántos riesgos asume una mujer cuando se va a hacer una liposucción? Se mete a un quirófano con un carnicero. Y no es mejor que usted le haga el virus atenuado y que no esté medicándose por ahí, que el brebaje de qué sé yo qué, como pasó con la moringa, que la moringa cura talcida, y estaba la gente comiendo hierba ahí y muriéndose, intoxicándose como cosa loca, porque las plantas y las cosas tienen un efecto, por eso es que se hacen a los profesionales de la salud, ellos no sabemos nada de eso. No, que la moringa de Fidel, y estaba la gente, oye, comprando moringas, y se hicieron rico un grupo de, un carnicero de gente que tenía hierba en su casa. Y entonces, sí, este moringa le daba hierba, y la gente comiendo hierba, como los camellos, la vaca y los caballos. Pasaron a ser, wow, sin nada, se ofende la gente. Lo dejo ahí. Vamos entonces ahora, señor director, con la otra parte del listín digital, para entonces ir con el otro tema, que es el que, el principal, porque yo no soy médico, quise aclarar esto para que no vayan a publicar esto, muchachos, ahorita me atacan diciendo que yo soy médico, y que estoy defendiendo al gobierno. Cuando si hay una gente que ha sido perjudicado por los distintos gobiernos de los últimos 27 años, en mi ejercicio profesional, en la comunicación del derecho soy yo, porque no me he beneficiado ni con un bombillo. Por el contrario, cuando participé en la política, salí más pobre, jodido, porque yo soy de la gente que me doy, que ayuda a los demás. Y los que son pariguayos como yo, salen con los bolsillos vacíos, las piernas explotadas, y sin un chelo en los bancos. El Ministerio Público detalla el rol de Rosy Guzmán en esa supuesta red de corrupción encabezada por Adán Cáceres, el que dirige el proceso de testaferrato de enriquecimiento ilícito en los cuerpos castrense, que utilizaban los cuerpos castrense a través de empresas fantasmas para robarse todos los cuartos que le asignaba el Poder Ejecutivo a eso. ¿Y cómo este hombre hacía eso y nunca se dio cuenta a nadie? ¿Cómo una pastorcita que vive de limonesa, como vivían los sacerdotes, va a aparecer con una casa de 100 millones de pesos, 5 o 6 vehículos, y compañía sobre los 500 millones de pesos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir, decía Ramón, Don Ramón, ¿verdad? El chavo del ocho. No, así no. Entonces puede venir aquí, que ese es el otro tema. Yo he sido toda la vida un escéptico que no creo en nada en el sistema judicial dominicano, pero estoy haciendo una apuesta a lo que está pasando ahora. Porque el pueblo dominicano despertó. Por eso caminó en la Plaza de la Bandera, para que no le metiera la reelección por un tubo. Por eso la Marcha Verde se tiró a las calles, pidiendo el aumento del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación, cosa que se consiguió, para que los corruptos caigan presos, para que Danilo y su mafia de 20 años cayera y fuera del poder y no pudiera permanecer 20 años más. Cayeron todos esos. Entonces el pueblo despertó. Pero el mérito hay que dárselo al presidente de la República y la voluntad política que por primera vez hay en el país de que la corrupción sea perseguida con seriedad, sin estruendos, sin los shows que hicieron los peledeístas cuando iban a buscar en las casas a aquella gente para la cosa de Odebrecht. Y ese escándalo que fue más que un circo mediático, un show porque el caso se está cayendo, como dijo Miriam Germán Brito, la actual procuradora. No va para ningún lado. Eso lo hicieron así para que los peledeístas no fueran ni ninguno de los involucrados en ese caso condenados. Ese expediente fue hecho a drede así. No tradujeron los documentos de prueba importante del portugués al español a los propietarios y dueños de ese sistema de mafia y de soborno como Marcelo de Brecht. Y al otro, que no recuerdo ahora el nombre, uno que tiene como un apellido de cabra, tampoco, ni siquiera quisieron admitirlo porque sabían que si ellos hablaban iban a caer todas esas grandes pirámides que comienzan por arriba, no por debajo. No.